En este nuevo año andino, el Munchuk Nina, el Fuego Nuevo, pues es muy interesante poder dar a luz a este hijo espiritual que es un libro y que alegra a cada uno de los autores. Y ahí Talo Calvino había dicho que esta época es una época vertiginosa, fugaz, a veces banal, la levedad, la velocidad, pues hacen parte de esta época y por eso la fotografía, la imagen minimalista, el cuento, el poema minimalista, el cine incluso minimalista, nos remite al vértigo de estos tiempos. Y es en esa medida que el libro se llama así, Minimal, y esperamos que sea esta vez una camada de 15 autores y luego otros 15 porque estaban previstos por lo menos una treintena de nuevos creadores de los talleres de literatura. Dentro de la herencia de los micro cuentos tenemos a Monterros. ¿Crees nosotros que hemos trascendido y superado a Monterros o sigue siendo un maestro de los micro cuentos? Yo pienso que no hay que plantearse ciertos cánones. El tener ciertos maestros es importante. Yo creo que más allá de Monterroso, que siempre se ha discutido sobre su famoso texto sobre el dinosaurio, la micropoesía y el micro cuento vienen de las culturas primordiales. El verdadero cánone es el hipotexto, que no es un texto con hipo, obviamente, sino es un texto muy antiguo, un arqueotexto, y por ejemplo, la fábula, la parábola, la fábula más bien griega, la parábola judio-cristiana, ustedes saben Jesús cuando enseña lo hace a través de parábolas. El koan de los famosos taoístas chinos, cuentos paradójicos. El cuento sufí, el cuento vinculado a los griegos, pequeñas adivinanzas, los famosos enigmas, ese de la esfinge, que ya llevan en sí mismos la estructura de lo minimal contemporáneo. Ese es el canon sobre el que nos aceptamos. Incluso el chiste, el graffiti puede estar vinculado a esa cuestión minimalista. De modo que cuando hablamos de literatura de autores, a que a mí no me gusta realmente, porque es como enviozar que Bolaño por aquí, que Bukowski por acá, que Monterozo por allá, y que no sé qué, y yo invito a no sé quién, y yo soy mejor que tal, y que Pascual. Pienso que todas esas cosas son, digamos, estereóticos no tan agradables en el caso de los talleres de literatura. Es mejor no tener esos maestros que no sea para un repertorio. Entonces, no remitirnos, yo creo, a lo contemporáneo, a lo muy cercano, sino que siempre a mí me interesa remitirnos hacia el canon, hacia el arqueotexto, hacia el hipotexto, hacia el metatexto que está en las culturas primordiales. Y a ver, Diego, ¿tú cómo te sientes al saber que, por ejemplo, en mi caso, y yo creo que muchos de los talleresistas hemos luchado tanto para que el esfuerzo de minimal hora esté realmente plasmado en hojas de papel? ¿Tú como talleres y como profesor, cómo te sientes al ver la alegría de nosotros, que poco a poco en el camino que vamos a realizar, que estamos tomando en el ámbito de las talleres? Sí, yo pienso que uno de los mecanismos también para aprender en un taller es editar. Entonces, el proceso que ha seguido Jimena, por ejemplo, o el de ustedes mismos, corrigiendo, compartiendo, cotejando, es un proceso que hace parte de la formación de un tallerista. Y la emoción de un tallerista al publicar, que no debe ser cualquier cosa, obviamente, y sabemos que no es cualquier cosa lo que hemos publicado, porque hemos pulido, hemos tamizado muchas cosas. Entonces, esa emoción es parte de un trabajo. Es una respiración, es una transpiración, y es en esa medida también algo que está en el corazón. Entonces, no hay que pensar solamente desde la perspectiva de una formación fría, académica, que eso no es un taller, ni solamente esa necesidad de lanzar a la fama, a autopromocionarse, a un tallerista que de pronto puede tomar a mal eso. Pero yo creo que con la experiencia que tenemos, sabemos que lo que estamos haciendo es parte de un proceso que incluye el imaginar, el escribir, el recrear, el corregir, el editar, el sufrir un poco alrededor de la impresión, el ser parte de un colectivo que empieza a ser fundamental, un colectivo autogestionario con el cual podamos sentirnos parte de una comunidad literaria. Ya. Y María Augusta, tú desde la perspectiva de diseñadora, entendida el tema de las artes, ¿cómo te sientes en el caso de la literatura? ¿Qué diferencia o qué relación tienes con tu trabajo de diseño? Bueno, creo que relación siempre existe. Todo lo que tiene que ver con el arte, lo que transmite y lo que comunica. Creo que desde ahí viene esa necesidad y que se plasma justo en todo lo que uno hace. Cuando hablo algo gráfico, pues ahí está una parte de mí. Quizá la parte que más me gusta es la que ahora se asunto con la vida bien mínima, la parte que siempre me ha venido persiguiendo y que por suerte es una verdad. Y en esta época en donde tienes nuevas responsabilidades de una familia, ¿eso no te ha quitado tiempo o no te ha generado problemas? Bueno, tiempo sí, definitivamente quita tiempo, pero es una inspiración igual un poco atorada, creo yo. Nace muchas cosas de ahí y el cuento que está aquí habla justo de eso. Entonces creo que son más una fuente de inspiración, nada más que con el tiempo se vea más real. ¿Y proyectos para luego seguir escribiendo? ¿Tienes ideas que te han ocurrido en el proceso nuevas perspectivas? Sí, yo creo que en el proceso justo de todo lo que he vivido en este tiempo desde que empecé al taller, he descubierto mucha inclinación por escribir hacia los niños. Ahora estoy estudiando psicología y mucho más que la vida hacia los niños. No en mi relación física, sino en tratar de comunicarme con ellos de alguna manera interesante. Y creo que tengo algo de bonita para siempre, ¿eh? Así que sí, tengo muchas gracias en escribir para todos. Sí. Vamos. Y Jimena ya un poco más descansada de la tarea de reunir a un colectivo de escritores que normalmente son vistos como personajes un tanto díscolos, difíciles de localizar, difíciles de contentar. ¿Cómo ves tu la tarea como editora, que es doblemente la de escritora y la de la persona que hizo la edición? Bueno, me siento, sí, un poco más relajada al tener ya el libro en las manos, el mirarle, el sentir ese olor del papel, la tinta. Y es un alivio, una gran responsabilidad la que tuve al compilar, al editar. Una responsabilidad y un honor porque la confianza que pusieron los 16 autores en mí es muy importante. Ha sido una prueba de juego. Uno de los sueños de mi vida fue, es, ser una escritora y editora. Y pienso que con este mínimo, el cuento breve, estoy estrenándome en la tarea. Es una tarea muy difícil, pero muy, muy bonita. Que llena de alegría el tener ya el producto final, el proceso. Todo ha sido una gran aventura y yo creo que he tenido de mi lado a los apus, a los ancestros, digo yo, ángeles para otras culturas. Porque fue un proceso mágico, parece que los caminos se abrieron, localicé a la gente, les hablé, editamos y se logró reunir todos los textos y fue posible la publicación. Claro. Una cosa que me llamó la atención es que ya desde que, yo recuerdo cuando llegaste y planteaste que no ibas a salir porque la literatura era todo para ti, además de la fotografía, el diseño. Y yo noté que tu literatura de algún modo era un tanto romántica, quizás tenía ciertos estereotipos. Pero algo que creo que funcionó fue además incluirte en lo que ya estás hablando algo, es decir, en el estudio de las literaturas primordiales, en las mitologías. En tu caso, de inicio yo te dije, ¿qué mitología te gusta? Y dijiste la celta. Pero luego te dije, ¿conoces algo de la quitucara? Y dijiste, no, pero me interesa mucho. Como que estaba en tu vida, como que ya algo tenías que hacer en relación a eso. Sí, es un camino que estaba marcado, escrito, no sé exactamente cómo, pero el primer cuento que recuerdo fue de un libro que nos regalaron a mis hermanas y a mí cuando vinimos a Quito, es la historia de Quito, habla sobre la historia de Quito y justamente por eso me interné más en la mitología y gracias a la guía de Diego ha sido un camino muy bonito, hermoso, que me ha abierto muchas puertas, se han abierto más caminos, pero es algo que me interesa mucho y es algo en lo que voy a continuar, que a pesar de que he investigado mucho, sigo investigando, sé que hay mucho por descubrir y espero yo que las próximas publicaciones de Minimal o de alguna antología de cuentos sea sobre los mitos antino-equinoxiales, como a mí me gusta llamarles, de esta tierra, de esta cuna de naciones, de civilizaciones. Qué bueno, y tú ves el trabajo de editora que tiene Joana, que seguramente va a hablar esta noche, y también el de Cristian, ¿cómo te sientes formando parte de esa trilogía? Porque de algún modo yo confieso que confié a ustedes, a los tres, pues esa posibilidad de trabajar sobre una antología de poetas, de nuevos poetas ecuatorianos, salidos de los talleres, de narradores que son como 30, pero esta vez salen de 15, y de grandes relatistas, digamos, porque ya son quizás, si son 10 o 12 narradores, pero ya se anuncian como grandes nuevos narradores ecuatorianos, sin que por eso estemos echando lisonjas, pero es producto de un trabajo. ¿Cómo te sientes formando parte de esa trilogía de editores y de escritores? Yo me siento muy emocionada, contenta, con una gran responsabilidad, porque ser editora implica tener un juicio correcto acerca de los textos, saber, escoger lo mejor de cada uno, y con respecto a mis compañeros editores, Joana para mí es un ejemplo, es una mujer trabajadora que inspira, desde la primera vez que yo le vi, le conocí, fue una química entre ella y yo, porque nos gusta la literatura, estamos en el mundo, somos interesadas en lo que nos gusta, y tenemos ese como corazón para tratar de encaminar al resto, pienso yo. Joana para mí es un símbolo de lo que ha sido la edición autogestionaria de libros, yo le admiro muchísimo a Joana, Cristian le conozco más como compañero, sé que edita una revista, y es muy buen escritor, poeta, no le he tratado más a fondo para decir, hablar como hablo de Joana, que he tenido más contacto con ella, pero los tres, Joana, Cristian, son realmente admirables, porque pese a cualquier cosa que pase en nuestras vidas, sabemos que tenemos un trabajo, y debemos continuar con ese trabajo, y tener la obra ya culminada, como es para mí, pienso que para Joana y para Cristian debe ser una gran emisión. Bueno. Pero y tomando en cuenta el libro que hemos ya publicado, ¿qué te incentiva a ti a escribir el género romántico y fantástico? ¿En qué te basas? Yo creo que uno de los motores que mueve el mundo es el amor, y la fantasía, y la imaginación. Entonces, un minimal viene siendo una suerte de magia, una suerte de simbiosis en donde se mezcla lo romántico y lo fantástico, y nos contamos historias que a veces los grandes ya nos olvidamos. Entonces, ahora lo que queremos es que retomar al niño pequeño que tenemos dentro, y volver a esos, recontarnos las cosas, y reinventarnos y recrearnos para poder volver a ser unos niños, porque es lo único que nos va a salvar. En el taller de la creatividad ha sido importante. ¿Cómo te ha ayudado a ti como escritora joven? Bueno, yo partiendo desde la creatividad, me ha gustado siempre imaginar desde los sueños de una niña, ¿no? Yo creo que mientras una persona va leyendo y está instruyendo la literatura, también creo que es una imaginación y un nuevo cuento. Pero hay que tener mucha precaución, porque el rato de ser creativo, no se puede perder uno en el mundo real. Y empezar en el mundo real, y empezar en el mundo justicio, también es un conflicto muy relativo que puede ir cambiando de acuerdo a los estados de ánimo de una persona. Pues en la creatividad me ha servido mucho para dejar volar mi imaginación, y dejar florecer quizás las pasiones, mis secretos, secretos de una niña, o de algo adolescente que quiere ser descubierta por alguien. ¿Y el amor cómo funciona en la creatividad? ¿Hay que ser creativos en el amor? Claro que sí. Yo creo que el factor muy importante para que una persona pueda avanzar, es la confianza y el amor en uno mismo. Y tener confianza más que todas las personas. Y mucho amor a nuestros clientes. Bueno, finalmente invitarles a que compren el libro, colaboren con los compañeros, porque es un proyecto autogestionario, bien que el marco general es de la Casa de la Cultura, pero en realidad el proceso ya de hacer este libro como un ejercicio final de edición y de compilación, pues les ha costado no solo gran esfuerzo, sino también algo de dinero, y es bueno retribuirlos. Y luego les invitamos a este coctel y a unas empanaditas que están calientitas allá afuera. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.